¡Viva Chávez! José Alejandro Delgado, uno de los grandes talentos que ha ido pariendo la revolución bolivariana. Muy buenas noches Caracas, hoy 31 de diciembre. Un aplauso que se escuche en La Habana. Un saludo para el comandante Hugo Chávez que nos está viendo en este momento a través del televisor. En esta histórica Plaza Bolívar de Caracas, cuna de la independencia de América Latina. Capital política de las transformaciones revolucionarias que se dan en este tiempo con Hugo Chávez a la cabeza. Muchas gracias a las autoridades de la ciudad capital, el alcalde Jorge Rodríguez, la efa del gobierno del distrito capital. Acá nos acompaña también el ciudadano ministro de cultura, Pedro Calzadilla, a Trúbal Chávez, los poetas, aquí representados no solo en José Alejandro. También está con nosotros el compañero William Ozuna y Earle Herrera, a quien nos secuestramos desde el oriente del país para acompañarnos el día de hoy. Miren, obviamente que se decidió suspender el concierto que estaba convocado para la noche de hoy, para esperar el año, para facilitar, para facilitar que todos nos vayamos a nuestras casas un poco más temprano, para recibir el año nuevo con nuestras familias, con nuestros niños, en una oración por la salud del comandante Chávez, por la salud de todos los enfermos, por la salud de la patria venezolana, por nuestro futuro, por las futuras generaciones. Lo vamos a hacer en unión, con alegría, optimismo, porque sabemos que nuestra oración acompaña al comandante Chávez en la batalla que está dando, y sabemos que él lo quiere precisamente eso, que aquí haya alegría por el optimismo necesario para hacer realidad las transformaciones por las cuales él ha venido luchando, y por esos chamos, esos niños que hoy nos regalan su alegría y las seguirán expresando con toda certeza en este año 2013, que tiene que ser un extraordinario año de avances colectivos para las luchas de nuestros pueblos acá en Venezuela, en América Latina y en el mundo, que se pararon de pie con Chávez a la cabeza para decir ¡basta! ¡basta ya de las injusticias! Un mundo mejor es posible, el socialismo es posible, y eso lo vamos a construir con toda certeza, a andar con paso firme en este año 2013. Yo quiero presentarle al profesor E. Arle Herrera, diputado, colega periodista, profesor de generaciones, miembro de la asamblea constituyente que parió la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quien ha venido aquí a darnos un saludo, una reflexión, a propósito de este año que termina, del año que comienza, y del comandante Chávez, la importancia que ha tenido este año 2012 para todas y todos acá en esta patria de Bolívar. Así que, bienvenido de Arle, tienes la palabra. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Buenas noches, pueblo de Venezuela, amigas y amigos. Vamos a conversar más bien. Me proponía la compatriota Jacqueline Faría que todos nos tomemos fotos con el cuerpo de Chávez, y que todos somos Chávez. Con esa foto que está allí, todos se van a tomar fotos ahora. Bueno, compatriota, fíjense ustedes, hoy dice Andrés Eloy Blanco en su célebre poema que todos lo recitan a la medianoche, que esta noche se nos muere un año, pero los años no se mueren. Es más, los años ni siquiera pasan. Porque si pasaran, nos dejaran a nosotros, pues siempre igualitos, no se nos quedan adentro. Y como se nos quedan, empezamos a acumularlos. Andrés Eloy decía también en ese poema, porque alguna gente dice que cuando llega la medianoche, degusta las doce uvas de la noche vieja. Y él mismo dice en ese poema que eso no es una costumbre venezolana, porque él escribió eso allá en España, y entonces él veía que la gente iba comiendo las doce uvas de la noche vieja, y él decía, pero aquí no se abrazan ni gritan feliz año, como en los pueblos de mi tierra, de mi patria. Y a mí me decían que le dijera algo de humor, pero fíjense ustedes con la cuestión del humor, ¿no? Nosotros tenemos el presidente, el presidente que es un guerrero, bueno, pero de todas maneras está operado, pues uno cuando está operado no se puede reír tampoco. No debe llorar, pero a veces que le echen chiste a uno, a veces uno está recién operado, alguno de ustedes está recién operado, y viene algún cómico a echarle chiste, y uno quiere que se vaya, que lo saquen de ahí, pues. Entonces, para que a mí no me saquen de aquí, yo no voy a echar esos chistes. Afortunadamente yo pude entrar, mire, primera vez que yo llego a un acto, sin que me atajen por ahí, casa militar, guardia, y todas esas cosas. El año pasado, cuando el presidente se iba a Cuba, a mí me designaron para que en el Teresa Carreño yo moderaba el acto, y yo llegué, el acto era como a las seis de la tarde, y yo llegué como a las cuatro. Pero bueno, la casa militar se empeñó en que yo no podía entrar, pues. Y entonces, tenían un libro allí, y entonces no me habían acreditado, a mí nunca me acreditan. Y entonces yo no estaba anotado, y el oficial que estaba ahí, un mayor, usted no está aquí, le decía, sí, pero yo soy el que voy a moderar el acto. Me dice, moderarás en otra parte, pero aquí no. Y le decía, bueno, pero llame allá a algún oficial superior, que hable con usted. La verdad es que la persona, que estaba encargada de acreditarme, no lo hizo, porque quería hablar ella. Y entonces no había manera de que yo pasara. Y yo andaba con el profesor Luis Brito García. Y yo le dije, mire, el profesor Luis Brito García es invitado especial para este acto. Y dijo, el profesor Luis Brito García también se queda afuera. Bueno, al fin y al cabo llegó otro oficial por ahí, y nos metió por un sótano, por allí entró el presentador oficial, entró por un sótano, y logré emerger, emerger y aparecí en el Teresa Carreño y pude hablar. Aquí afortunadamente Jorge Rodríguez, que es el que dirige este alcaldía, me facilitó que yo llegara y esté aquí con ustedes. Y estemos con el comandante Chávez. Nosotros venimos, en este momento venimos de la iglesia. Y yo sigo con Andrés Eloy Blanco, ese gran poeta, cumanés. En la iglesia estábamos rezando. Lo que pasa es que ya no se sabe cuándo el pueblo venezolano, cuándo reza, cuándo canta, cuándo ríe, con el comandante, con nuestro presidente. Y eso lo decía Andrés Eloy Blanco con respecto a sus poemas. Él le decía, a su mamá, él le decía, para ti yo soy grande cuando dices mis versos, yo no sé si lo dices o lo rezas. Y así mismo, cuando hablamos de Chávez, no sabemos si decimos, si rezamos, si oramos, o si cantamos. Pero eso sí, siempre con una profunda y con una gran alegría. Porque las revoluciones se hacen para la alegría. Las revoluciones no se hacen para la tristeza. Las revoluciones se hacen por la alegría y por el amor, por el futuro, por los niños, por la sonrisa. Y gracias al líder de esta revolución, miles de familias, que antes no cenaban en Año Nuevo, hoy cenan. Y hoy tienen el pan. Porque lo que dice la Biblia de la multiplicación, el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, se logra en los sistemas justos, igualitarios, donde no haya egoísmo, se multiplican los panes y se multiplican los peces. Eso es lo que ocurre en la Venezuela socialista, en la Venezuela bolivariana. El presidente de la república ha logrado hacer visible lo invisible. Esta constitución que tenemos aquí, esto es Hugo Chávez. Hugo Chávez lo tenemos nosotros en todas partes. Quizás él mismo no me permita un parangón con el libertador Simón Bolívar, pero aquello que decía Pablo Neruda, en su padre nuestro, a Simón Bolívar, en su canto a Bolívar, que él decía todo lleva a tu nombre, padre. Bueno, hoy todo, en todas partes, está la presencia del presidente, no sólo en el que tenga el pan hoy. Hoy hay miles de familias, de hombres y de mujeres que antes le entregaban una tarjeta de Navidad y sólo veían la imagen. Hoy pueden leerla. Hace años se hizo una misión aquí, la misión Robinson, y hoy el pueblo venezolano lee los mensajes de su tarjeta. Y usted decía las viviendas. Los que no veían la misión Milagro, hoy ven, hoy ven el pesebre, hoy ven el pesebre, incluso ven la mula y el buey, así no estén allí. Y así no estén allí. Ya el padre Numa explicaba anoche, le explicaba a Ernesto Villegas cómo fue el asunto de la mula y el buey, no fue lo que la gente entendió de Benedicto XVI. Porque Benedicto XVI es un papa muy estudioso. Y después dijo que los reyes magos no llegaron del oriente, sino de Andalucía. ¡Hombre! Pero bueno, de todas maneras, hay toda una tradición, esa misión Milagro. Hoy, decenas de miles de familias que no tenían casa, reciben el año nuevo bajo techo. Gracias a la gran misión Vivienda. Y a ustedes les va a parecer, parecen cosas mágicas, cuando ustedes vean subiendo un trineo hacia los cerros de Petare o hacia San Agustín, no es un trineo, es un cable tren. Gracias a Chávez. Gracias. Gracias. Y allí va el pan, y va el aguinaldo, y van los regalos. Esta constitución, esta constitución, para refundar la República, hace 13 años, su grande lineamiento, se los entregó el entonces presidente electo, Hugo Chávez Fría, a la Asamblea Nacional Constituyente, y el pueblo, el pueblo venezolano, la fue tejiendo, la fue escribiendo, y Chávez es un hombre, así como César Rengifo, escribió sobre la tempestad, para hacer una metáfora de Simón Bolívar, Chávez también es así, es como una tempestad, bajo una tempestad, se probó esta constitución, lo recuerdan ustedes. Y la última proeza de Chávez, fue aquí, cuando llenó 7 avenidas de Caracas, bajo una tempestad también. Porque, este 2012, este 2012, ha sido un año, para nosotros, para el pueblo, fueron 8 avenidas, 8 avenidas, pues, más el aguacero, 9 avenidas, 10 avenidas, bueno, hoy el presidente, llena de amor, todas las avenidas de Venezuela. 2012, 2012 ha sido un año, cierto, de mucho amor, de grandes dolores también, de incertidumbre, pero también, de magníficas victorias, de victorias extraordinarias. Hace días, siguiendo con las comparaciones, yo hablaba del sí campeador, aquel que ganaba batalla, después de desaparecido, pero el sí campeador, al fin y al cabo, aunque existió, mucho de su fama, es parte del romance, y del romancero, Chávez una realidad, y en cama, enfermo, no solamente, que ganó, el 7 de octubre, sino que el 7 de octubre, tejió la victoria, del 16 de diciembre, en cada uno de esos estados, donde triunfó la revolución, en los 20 estados, allí está la obra del presidente Chávez, no hubiese habido 16 de diciembre, sin 7 de octubre, y eso lo sabía el comandante Chávez, ese luchador, ante quien el sí campeador, rendiría sus armas y sus armaduras, ese guerrero, no solamente en la acción, sino también en el pensamiento, miren, compatriotas, hermanos, yo sé, y todos ustedes, que bueno, que hay gente mala, pero eso no importa, siempre las habrá, pero son la minoría, son muy pocos, todo lo que le digan a Chávez, esa gente, se estrella con un escudo formidable, de millones y millones, de mujeres y hombres venezolanos, eso no pasa, ese es, no volverán, 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 miren, olvídense de Twitter, y de esos mensajitos, eso es, eso es gente que, que supura por la herida, los grandes hombres, los grandes, ese es el destino, de los grandes hombres, y las grandes mujeres, el 17 de diciembre de 1830, cuando murió, el libertador Simón Bolívar, y el presidente Chávez, no me permitiría tampoco, este parangón, pero lo voy a hacer, la municipalidad de Caracas, esta que está aquí, no la dejó el Rodríguez, la de aquel tiempo, decidió quitarle todos los honores, al libertador, y aprobó un decreto ley, donde le quitaban, el título de libertador, y lo declaraban, hijo espurio de Caracas, y que todas las honras, que le habían dado, y los laureles, fuesen quemados, en la plaza mayor, así respondía, una oligarquía, al libertador Simón Bolívar, por eso, que nos ha de extrañar, que un hijo de Bolívar, como Hugo Chávez, también sea blanco, de esa maledicencia, de la mezquindad, de la pequeñez, pero lo que se ha construido, a lo largo, de estos 12 años, todo, todo lleva, el nombre de Hugo Chávez, quien guste, le o no le guste, es la República Bolivariana, de Venezuela, y cuando ustedes ven, que desde las máximas autoridades, de un país milenario, como la India, está rezando, cuando los países, del Medio Oriente, por donde llegó el Mesías, están orando, los musulmanes, los católicos, desde la India, hasta las pampas profundas, de la Argentina, están rezando, están rezando, en Centroamérica, en el altiplano boliviano, las culturas incaicas, y más allá, en Centroamérica, las culturas mayas, y aztecas, están rezando, el presidente, José Mujica, Pepe Mujica, dice, soy ateo, pero voy a la iglesia, a rezar por Hugo, y todos están rezando, por Hugo Chávez Frías, es una oración ecuménica, es un amor universal, es un sentimiento planetario, por un hombre bueno, por un patriota, por un hombre que se entrega a su pueblo, todos estamos rezando, pero al mismo tiempo, estamos luchando, y el presidente, que es un guerrero, en cualquier circunstancia, sigue dando las batallas, que tiene que dar, y está aquí, con nosotros, y está en todas las casas, de Venezuela, en una presencia activa, en una presencia de amor, cuando yo venía para acá, yo traía un poema, pero se me perdió en el camino, bueno, miren, los poemas no se pierden, quedan por los caminos, y alguien los recoge, menos mal que cuando llegué aquí, estaba William Osuna, y me dijo, yo tengo un poema, bueno, entonces, no solamente un poema, compatriota, del presidente Chávez, se han escrito, más de cuatro mil libros, según los estudiosos, es el presidente, que en vida, le hayan escrito, más libros, en toda la historia universal, ¿por qué? ¿por qué esos libros? ¿por qué esas oraciones? ¿por qué le componen canción, en todos los pueblos de Venezuela, los orientales, los llaneros, los urianos, los andinos, los guayaneses, todos le cantan a Chávez, ¿por qué? En esta noche, en esta noche, cuando se cierra un año, este año, 2012, este año, de grandes victorias, y que nos prepara, para, las luchas, que se aproximan, pero también, para otras victorias, el presidente, es un comandante, invicto, y seguirá invicto. Ustedes han visto, ustedes han visto, por el canal 8, y por el sistema, de medios públicos, porque a los otros medios, no les gusta el poema, ¿por qué será, que a los medios privados, no les gusta la poesía? Ni les gusta el amor, no les gusta la alegría, lo único, que les gusta, es que ellos ponían, ellos ponían, una cinta negra, que decía luto activo, hasta que se cansaron, se cansaron, del luto activo. Bueno, ese poema, hay un poeta, Barinés, que es, el autor de Florentino y el Diablo, Alberto Alberto Torrialba, y el presidente de Chávez, él recita mucho, el poema, que se titula, Por aquí pasó, ese poema, si ustedes leen el poema, en ninguna parte, Alberto Alberto Torrialba, nombra a Bolívar, ni a Simón, pero todo el mundo sabe, que está hablando de Bolívar, y de Simón, y, hay uno, los versos que dicen, por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos, por aquí, vestido de humo, el huracán, que iba ardiendo, fue silbo, de tierra firme, entre su manta, y su sueño, mírele el rastro, en la arena, míreselo, compañero, como las claras garúas, en el terronal reseco, cuando el poeta dice eso, y Chávez lo recita, Chávez se está recitando, a sí mismo, la imagen, la imagen que, que Alberto Alberto Torrialba, la metáfora que hace, de Simón Bolívar, es la del huracán, que iba ardiendo, bueno, ese huracán, que va ardiendo, es Hugo Chávez, cuando Hugo Chávez, apareció, en la escena política, un 4 de febrero, de 1992, y lanzó aquel grito, por ahora, desde entonces, la historia de este país, es un torbellino, y la vida de Hugo Chávez, es otro torbellino, también, y la vida de todos nosotros, porque es una vida, en revolución permanente, cuando Alberto Alberto Torrialba, compatriota, dice, miren el rastro, en la paja, míreselo compañero, es que por donde quiera, está, la huella de Simón Bolívar, y de 12 años, por acá, por donde quiera, está el rastro, de Hugo Chávez, no hay lugar, no hay una parte, por donde usted vaya, donde no está, el sentimiento profundo, donde no está, el respirar, donde no esté en esos ojos, donde no esté su sonrisa, Chávez está, en todos nosotros, y está en todas partes, aquel grito, que lanzó, Tupac Ataric, cuando lo descuartizaba, el imperio español, que dijo, regresaré hecho millones, y regresó con Evo, y todo el pueblo boliviano, bueno, ya Chávez está hecho, millones, somos todos nosotros, los que estamos aquí, y ese rastro que se ve, en la arena, que se ven los médanos, que se ven los juncos, que se ven los pozos, que Alberto Alberto Torrialba, lo ve por todas partes, es otra vez, el rastro de Bolívar, marcado por Hugo Chávez, porque se vuelve, a entroncar la poesía entonces, de Pablo Neruda, cuando le decía, al libertador Simón Bolívar, despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo, y con Chávez, este pueblo despertó, para ser libre, para ser soberano, para tener independencia, es el grito, del poeta, es el canto del poeta, es el canto también, porque todos esos poetas, que le cantaron, a Simón Bolívar, esperaban un regreso de Bolívar, si ustedes leen, a Pablo Neruda, a Miguel Ángel Asturias, que dice, los hombres como tú no mueren, cierran los ojos, y se quedan velando, si leen a Rubén Darío, a Vicente Udobro, que decía, Bolívar, ven y llévanos, donde está, tu espada, de lluvia bien hechora, a todos esos poetas, llamaban, a que este país, Venezuela, despertara nuevamente, y el 4 de febrero, de 1992, despertó, para no dormirse más nunca, guiado, por aquel joven comandante, por aquel teniente coronel, del por ahora, que este pueblo, un 6 de diciembre de 1998, lo eligió su presidente, y que el 7 de octubre, lo ha reelegido, hasta el 2019, o hasta el 2000 siempre, el presidente Chávez, como su discípulo, como discípulo libertador, es también, no solamente es el huracán, que anda ardiendo, es también el hombre, de las dificultades, cuantas dificultades, en la vida, de Hugo Chávez, cuantas batallas, pero también, cuanta grandeza, para empinarse, sobre las dificultades, para vencer, para alcanzar la victoria, y para entregarse, en profundo amor, por su pueblo, estos aplausos, este amor, estas noches, llegan hasta La Habana, llegan hasta Cuba, palante, palante, comandante, palante, 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 comandante, palante, palante, comandante, comandante, Es el pueblo de Venezuela, es el pueblo de América Latina en esta noche profundo, pleno de amor, haciéndole llegar los más grandes sentimientos de solidaridad, de amor y de fuerza desde Caracas y desde toda Venezuela hasta La Habana, Cuba, comandante. Feliz año. ¡Independencia y patria socialista! Y para que quedemos, Chávez es un gran poeta, para que quedemos entre poesía y entre el amor, escuchen ahora el poema del poeta William Osuna. Buenas noches, compatriotas, camaradas. Chávez, tú eres el más nuestro de los nuestros, esta fiesta está prendida, móntate en el patrullero y vente pa' acá, chico. Aquí la gente te está esperando. A lo mejor lo tiene enlazado ya en las puertas del hospital y el patrullero con esa sonrisa de oro, porque todos los caimanes parece que tienen dientes de oro. Le está diciendo, Boguito, ¿nos vamos o no nos vamos? Es probable que a lo mejor estén sillando y limpiándose los zapatos con crema Cherry Bloxom. Él sabe de lo que le estoy hablando. Ya tiene preparado el brilcrim y el peine hace. Mi querido comandante, como diría César Abraham Vallejo, el cholo peruano, nos haces una gran falta sin fondo. ¿Verdad que sí? A nosotros los poetas, cuando no nos asiste la palabra en términos retórico y hermosamente discursivo, como nos ha acostumbrado de darle, nos caemos a poemas. Y recuerdo también a Julio Cortázar, cuando en homenaje el Che decía, ahora serán las palabras las más inútiles o las más consecuentes, las que brotan de las lágrimas o de la cólera. Pero aquí estas palabras, Chávez, con tu pueblo, estamos verdaderamente esperándote, con mucha alegría y optimismo. Sé que te vas a parar de allí y sé que nos vas a sorprender, como te gusta tanto el béisbol. La jugada es bateo y corrido y róbate el jón. Yo le iba a decir que no le hagas caso a los managers, pero entonces a los médicos de Cuba, ya me decís, ¿para qué pusieron ese tipo a hablar allá? Yo vine acá, como dice el cantautor, Francis Cabrel, yo vine aquí a dar mi corazón, y la única manera de expresarlo es leer este poema. Señor, deja a tu muchacho entre nosotros, lo necesitamos. No es chico malo, mi amigo, solo le dio por marcharse por esos caminos de humo, tempestades y brillo. Ayer desayunó, ayer desayunó temprano, cantó al agua de los ríos la sombra de plata de los peces, se fue a desalambrar tierras y a repartir con los suyos los frutos del mar. Esto es el principio. Los ferrocarriles van entre los árboles, resplandecen de hermoso niquelado, pasan veloces, suenan como tropel de caballos, a esta hora los operarios atornillan los rieles, el maquinista no se ha comprado aún su reloj de oro, la tubería de gas cogió camino al fondo del océano, pasó por Colombia hacia los telares de China, necesitamos tu máquina celestial para medir el sueño del amor. Viejo, ve al fondo del salón y selecciona otro disco, la noche está tan bella, todo es silencio y calma, dale aguja a la llama viva del rock and roll, algo de la pianola Mozart, joroperas de la brisa, dicen que bailas solo y lloras cuando escuchas blues, eres un sentimental, deja la cosa, cierra el grifo, sóplate los papeles de la guerra, me agradas, aunque a veces no entiendo cuando tiras la puerta y se rompen los vidrios en los terremotos de Japón, en la vaguada de la guaira se vino el mar cabeza abajo, si tu hijo caminó sobre las aguas, podemos hacerlo, danos la oportunidad para voltear el marcador, las bestias feroces están conversando cerca de casa, suenan y cantan la cacerola, señor, deja a tu muchacho entre nosotros, lo necesitamos, de verdad George Harrison te vio haciendo pulso con John Lennon, ese día Ringo volaba los anillos por la ventana, sonaban en el aire como la paloma del Espíritu Santo, Dylan predecía la tormenta sobre la Casa Blanca, Janis daba alaridos en su carrusel, recuerdas, te agradecí por haberme permitido dar el leñazo sobre segunda en aquella caimanera, polvorienta y soleada, la ceremonia fue como la hacen los grandes ligas, un beso volado al cielo, tu antigua casa, mi Dios, yo supe del animal sus colmillos, la grieta de su piel, lo vi invitar a Palacio con los suyos, aquel marino, el cura, el payaso, el hombre de cabeza ovoide, tenía pezuñas de cabro el animal, y una marcha que lo celebraba como si fuese una burriquita heroica, aquello venía por la autopista e invitaba a Palacio, chillaba, pedía sangre, cabeza calva, zapatos blancos, tocaba el piano como si fuese la última vez, bailaba patas arriba en la sombra, enseñaba el pudor de sus vísceras, tenía hambre, todavía no se había comido la pared del liceo Fermín Toro, sólo fue un intento. Señor, tú sabrás qué hacer, aquel día de abril se llevaron a mi amigo para que durmiera entre culebras y alimañas, en la cueva hablaban alto, ruidos de burra salían de sus bocas, silbaban candela, caminaban por el salón en punta de casco. No mientas, no mientas, viejo, tú ayudaste, esa madrugada regresaste a mi amigo del laberno, estoy preocupado, tú lo sabes, no vine a conversar contigo un tratado de teología, acerca de tu presencia, escucha, si cumples, yo te regalo un casco de acero y una casa de plomo con un muerto para tus rosas, puede que venga la próxima guerra, piénsalo, deja mi amigo entre nosotros, Dios te bendiga, Dios, y amén.